¿Cómo actualizarnos en la enseñanza de la investigación a propósito de los cambios tecnológicos que estamos viviendo en la actualidad? Sabemos que la sociedad está cambiando de modo vertiginoso y definitivamente debemos hacer algo importante o debemos reflexionar alrededor de ello. ¿Cómo formar investigadores sin estar a espaldas de la tecnología? El texto está configurado en 12 capítulos y estratégicamente lo hemos ordenado para que puedan visualizar dos segmentos. En el primero hay todo un proceso reflexivo que da cuenta de cómo la Internet ha cambiado el proceso de enseñanza y aprendizaje de la investigación. Y con base en ello hay un conjunto de alineamientos o puntos de análisis que van a generar o van a provocar la ruptura de ciertas ideas que estamos manejando al respecto y probablemente el posicionamiento de unas tantas que si bien tienen un tiempo de caducidad necesariamente debemos someter a debate. En el segundo momento del libro presentamos herramientas tecnológicas para investigar que están a disposición del investigador. En tal sentido presentamos temas tales como objetos virtuales de aprendizaje, posicionamiento y nichos de búsqueda para el investigador. Te invitamos a leer, cuestionar y compartir este texto. Transforma el proceso de enseñar a investigar. Se parte de RISEI.